Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a ver en este video cómo calcular máximos y mínimos con los multiplicadores de Lagrange. Para esto necesitamos siempre tener nuestra función a evaluar para encontrar su punto máximo, su punto mínimo relativo. Y una condición inicial, la condición va a ser esta, x más y igual a 4, que prácticamente es una línea recta. Ahora, la teoría básica es entender la función de Lagrange, que es esta, representada como L, donde va a contener a x, y a la letra lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que aquí va. f de x será esta función, la siguiente función que es el multiplicador por la función condición va a ser g, x, y, que va a ser esta de aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar en base a esta función. Bueno, ¿cómo nos quedaría si evaluamos? Vamos a ver, vamos a ponerlo de este lado, me quedaría función de Lagrange, x, y, lambda. Vamos a hacerla primero así, abreviada. Entonces sería la función como tal, que son 36 menos x cuadrada menos y cuadrada, más lambda, que multiplica a esta función. Entonces sería lambda por todo esto, sería lambda x más lambda y, y este 4 si lo pasamos del otro lado, nos quedaría así, x más y menos 4 igual con 0. Entonces este 4 lo pasamos aquí, me queda menos 4 o menos 4 lambda. Ahí está. Listo. Ya tenemos ahora sí nuestra función de Lagrange. Y aquí hicimos eso, el siguiente paso es evaluar las derivadas parciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener primero derivada parcial de la función l, vamos a hacer 3, una con respecto a cada letra. Será con respecto a x, luego la derivada parcial de l con respecto a y, y me falta la derivada parcial con respecto, o la derivada parcial de l con respecto a la letra lambda. Y estas hay que igualarlas a 0. Así, me falta aquí la derivada parcial, en este caso es la derivada parcial de Lagrange, la función Lagrange con respecto a la letra lambda. Y también igualarla a 0. Bueno, vamos a hacerlo. Sería, en este caso, primero toda esta función, la derivamos con respecto a x e igualamos a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto es una constante 0, derivada de menos 2, menos x cuadrada sería menos 2x. Se cancela. Acá me queda más lambda. Se cancela y se cancela. Entonces, esto me queda igualado a 0. Ahí está la primera función. Ahora vamos con la siguiente. Todo esto derivarlo con respecto a y. Entonces, acá se cancela, se cancela. Acá me queda menos 2y. Luego me queda esto cancelado. Y acá me queda más lambda. Igual con 0, esto cancelado también. Y luego, finalmente, consideramos toda la derivada parcial con respecto a lambda. Entonces, se cancela, se cancela, se cancela. Y me queda nada más lambda. En este caso, me quedará nada más representado como... Si nos damos cuenta, acá pues viene una constante. Que es esta, que es menos 4 lambda. Entonces, si nos damos cuenta, lo que aquí hacemos es únicamente considerar... Con respecto a lambda, ¿qué es esto? Sería la derivada de lambda, que es 1, por x, me queda x. Derivada de lambda, que es 1, con respecto a y, pues me queda más y. Ahí está. Y luego, derivada de lambda aquí sería 1 por menos 4, pues me quedaría menos 4. Igual con 0. Ahí está. De esta forma nos quedaría. Ahora, lo que tenemos aquí es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas en general. Lo siguiente será resolver exactamente este sistema. Entonces, voy a dejar el sistema ahí, ya que son los datos importantes. Nuestra función de Lagrange, bueno, ya fue evaluada. Y ahora vamos a... Ahora lo que haremos para resolver será... De aquí abajo, vamos a combinar esta ecuación con la primera. Vamos a hacerlo. Si hacemos un despeje aquí de x, me quedaría x es igual a 4 menos y. Y esto lo vamos a sustituir en la primera ecuación, que sería menos 2 por x, donde x vale 4 menos y, más lambda, igual con 0. Simplificamos esta ecuación. Me quedaría menos 8, más 2y, más lambda, igual con 0. Lo cual sería 2y, más lambda, igual a 8. Ahí está. Entonces ya tengo esta nueva ecuación. Vamos a llamarle ecuación 4. Y esta, con la de abajo, si me doy cuenta que es menos 2y, o sea, con la segunda, más lambda, igual a 0. Pero las puedo simplificar. Puedo hacer suma y resta, eliminación. Se cancelan en este caso las 2y. Y me viene quedando 2 lambda, igual a 8 más 0, 8. Y despejando lambda, me quedaría 8 medios, lo que es igual a 4. Entonces ya tendría el valor de lambda. Lambda equivale a 4. Vamos a ponerlo ahí. Ahora, de aquí, ¿de cuál ecuación vamos a ver? De la ecuación 2, que venimos que es menos 2y. Igual a, o mejor dicho, si despejamos de esta ecuación 2, más fácil. Lambda es igual a, el menos 2y pasa al otro lado sumando y me queda lambda igual a 2y. Entonces, lambda que equivale a 4. Y 2y me queda así. Despejando, me quedaría 4 medios igual a y. Entonces nos damos cuenta que y equivale a 2. Ya tenemos el valor de y. Y podemos sustituirlo aquí para sacar el valor de x. Si y vale 2, entonces sería 4 menos 2. Me queda x igual a 2. Y listo. Ahora sí, tenemos los valores ya respectivos del sistema de ecuaciones. Estos valores son los puntos, o digamos es una coordenada. Bueno, ¿cómo interpretamos esto para saber si hay un máximo o mínimo relativo? Bueno, necesitamos saber esto. El punto crítico que estamos encontrando es x,y, 2,2. Y el multiplicador lambda equivale a 4. O multiplicador de Lagrange. Entonces, ahora nos queda averiguar si se trata de un máximo o de un mínimo relativo. Para lo cual necesitamos aplicar lo siguiente. Lo que haremos será evaluar la segunda derivada. Vamos a ponerla aquí. Voy a ponerlo justo así, como segunda derivada. Voy a poner segunda derivada de Laplace, en este caso de Laplace de Lagrange. Esto viene siendo igual a las derivadas, segundas derivadas. Vamos a ponerlas acá, que sería fxx, segunda derivada con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a x,y. Es decir, una derivada cruzada, más la derivada cruzada, y,x, más la derivada cruzada, en este caso, bueno, la segunda derivada en y,y. Y todo esto, tenerlo en suma, evaluarlo para el punto. O sea, todo esto lo vamos a evaluar en la coordenada 2,2. Ok, entonces nos va a quedar así. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, ya borramos aquí las funciones. Las funciones que teníamos, si no me equivoco, venían así. Las funciones aquí las voy a poner. Sería menos 2x más lambda igual a 0. La otra era menos 2y más lambda igual a 0. Y luego venía x más y igual a 4. Entonces, estas funciones que representan a cada una de las primeras derivadas, recuerden que lo que hicimos, aquí fue ir derivando. Es decir, esta me representa la primera derivada con respecto a x. Esta de aquí me representa la primera con respecto a y. Y esta nos representa la derivada con respecto a lambda. Entonces, me voy a quedar únicamente con las que son respectivas a x y y. Y vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo nos quedaría? Segunda derivada con respecto a x. Derivada de x, 1, menos 2, me queda menos 2. Ahí está. Luego, viene más derivada cruzada. Aquí tengo la derivada de x. Ahora, hacemos con respecto a y para obtener este valor. Entonces, todo lo que sea y en esta función será variable. Acá tengo constante, se hace 0. Constante, se hace 0. Entonces, sería más 0. Así. Luego, la derivada cruzada de y, x. Como aquí tengo la primera derivada de y, aplico derivada cruzada con respecto a x. Como no hay x, son constantes y la derivada se anula. Entonces, tendría yo más 0. Y luego viene la segunda derivada de y. Tomo esta función y la derivo con respecto a y. Vemos que es muy fácil. Derivada de y es 1, por menos 2, nos queda menos 2. Listo. Y entonces, esto me queda como menos 4. Y listo. Ya tenemos automáticamente como menos 4. Aquí la condición debe de ser la siguiente. Si menos 4 es obviamente un número negativo, significa que es menor a 0. Entonces, este punto, el punto 2,2, se tratará de un máximo. En caso de que me dé mayor a 0, que es un valor positivo, en este caso concluiremos que es un mínimo. Y listo. De esta forma, nos quedaría ya resuelto utilizando los multiplicadores de Lagrange. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. Gracias. 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 Gracias.